Fegalago, sector ganadero registró un de 8% en 2022. El presidente de la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo, Fegalago, Paul Márquez, indicó que el sector cárnico tuvo un incremento del 8% durante el 2022. También puede leer. Sostuvo que los productores agropecuarios para suplir gastos optaban por sacrificar ganado pequeño. Sin embargo, eso ha disminuido en los últimos meses, lo que garantiza el crecimiento del rebaño. En cuanto a la presencia de mercancía en mercados internacionales, afirmó que durante el 2022 no hubo prácticamente exportaciones. El presidente de Fegalago aseguró que los productos colombianos tienen una ventaja competitiva superior a los hechos en el país. manifestó que hay un competencia desleal, lo que provoca una distorsión en el mercado nacional. Fuente, Fede Cámaras Radio. Por, Finanzas Digital Autor, Juan Carlos Pérez. Fecha de publicación. 20.23.02.049 horas, 31 minutos y 3 segundos. Fuente.